¡Muy buenas a todos amigos! Soy Blas, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vais a ver una de las partidas más tensas que he subido nunca. Ya que es contra un equipo alemán, os pongo una imagen en pantalla que era superior en cuanto a nivel a nosotros. Como veis, nos daban 29 puntos, que eso en Facebook es bastante elevado. Además, utilizaban un montón de estrategias, fakes, utilidad bien lanzada, nos tenían contra las cuerdas, pero supimos reaccionar y es una partida súper interesante. Este Twitch, ¿vale? Como sabéis, streameo todos los días, así que si queréis verme jugar, como digo, a diario, os dejo el canal en la descripción. Espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y si queréis más partidas, reventad el botón de like, porque son una pasada. Así que, ¡vamos con la partida! ¡Let's go! Buenas, chavales. Compensar. Elocuentemente. Elocuentemente, valga la redundancia. Otros sí que redundáis. ¡Hostia, venga, tío, qué asco de peña! Venga, bomba, bomba, me afleguen, corro ahí. ¿Pueden por larga o no? Se pueden hacer mismas cosas, están detrás. ¡Wow, uno reventado arriba! ¡Caos son, tío! ¡Buena, Black Penny! ¡Oh, me has venido fuerte! ¡Hay uno de acá! ¡Y defuse en pit! ¡No, tío! ¡Sí, sí, creo! ¡Muy complicado! ¡Yo, te he llamado vos, aquí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Tira algo, tira humo, tira algo! ¡La gente me está esperando ahí, tío! ¡Hay uno! ¡Sekun! ¡Sí, otro aquí campeándome! ¡Fue contigo, Black! ¡Espera, espera, espera! ¡Hay uno cerca! ¡Y uno en tocones! ¡Dos B! ¡El resto está A! ¡Rapato! ¡Oh, Dios! ¡Susso, crees que es operación lo que cae hoy! ¡Es que no sea de esta la España del OPTX! ¡No ha tocado captar unos alemanes muy bien! ¡Vamos a los dos por aquí! ¡Si quieres fechizo! ¡Es que, tío! ¡Es que no van a hacer... ¡Vente coches! ¡Dos o tres van a pasar! Yo creo que entran, ¿eh? ¡Están jugando como si esta fuese la Major, tío! ¡Qué cansinos, coño! Bueno, nosotros vamos a jugar como si esto fuera, la Major... ... va cuadrado. Nada más. La Super Major. Eso. Major cuadrado. Cerca, Black, cerca. F. B, al final... Su puta madre. Han pasado, han pasado, Black. Ahí, una W doble. Dos más. A la izquierda, dispara, dispara, dispara por ahí. ¿Ha pasado uno? Sí, uno ha pasado. ¿Y una? No llega al LP. Que da WP, que da WP. Buena. Vamos. A ver si ves a alguien para meter un MO, ¿vale? Cuando dispare. Uno tocao. Tío, el Smoke en base no ha sido la Mejor. Eh, aquí, 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 Manzana, ven. Black 4, así. Black 4, en el que te lo compres. Vienen, vienen. Tío, que tres hards son. Joder. Están jugando. Esta peña es un equipo de la hostia, eh. Porque para hacer tanto, tío... Si matas a quien te lo ha pasado, Zana. Uno B, Black, cuida de otras. Escóndete, Black. No, están rotando B. No me lo puedo creer, colega. Sí, están yendo B. Están viendo esto, tío. Esto parece... Muy heavy, tío. Muy heavy lo de esta gente. Pero muy heavy. O sea, pero estáis viendo, ¿no? La de fakes y movidas. Compramos, ¿no? Sí, ya está. Vamos a intentar meter todas las rondas que podemos hacer. Si nuestro fuerte va a ser terror. Ese tío solo me da gesos, tío. Solo dos. Tentame aquí. Voy a picar en medio. Eh, Pato, no me bloques, please. Es que esta gente... O sea, bananas ya es imposible de cogerla. Porque te tiran tres o cuatro tiras. Yo no le voy a tirar piña. Porque si siempre nos rotéis, porque así siempre hacen lo mismo, ¿sabes? Creo que van B, eh. Pero no estoy muy seguro. Tira... ¡Jua, Blan de Raíl! Yo voy a guardar, eh. Yo tengo una fama de mierda. No. Me viene a por mí en esa zona que... Debería estar jugando otra cosa, ¿no? Pucho, Black. Pues sí, hay ahora mierdas, ¿no? Para que jueguen los equipos. Black, sí. La bicicleta. La bicicleta. Pucho. Me han tirado doble humo aquí. Manzana, ¿me puede puster o hacer algo en plan...? Llega a ver. Otro más banana. ¿Tocaba arriba? No, tío. En primera. En primera, fato. A ver. Black, por eso. Puta. No viene nadie ahora. Malísimo soy. El problema es que DCT van a jugar. Atrás, 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 atrás. Sí, bueno, pues se le saca con molos y mierda. Ya veremos. Ahí va. Ahí va. Es tu show, Black. Para, para, déjelo. Aquí la Black. Vamos, la vida ha metido. Está más rica. Joder, me he cegado a mí mismo también. Piqueo medio, ¿ok? No estoy seguro. Flash, cuidado. Rata, Black. No, Rata, no hay nadie. Otro vez. Muerto. El AWP está muerto. Trata de meter piña, manzana. No me ha llegado. Vale, vete tú más flame, que doy yo nada. ¿Eh? ¿Eh? Vale. ¡Sí, vale! Eh, voy, pecho. Chico de la espalda, manzana. De mojarla. Te miro corta, no te puedo mirar otra cosa. Mírame en corta, ¿eh? ¿Una aquí, eh? Entra, entra en corta. Joder. Otro. ¿Otro? Sí. Y hay otro en B metido. Pues voy para corta. Vuela, chicos, va. No procede. Muchísimas felicidades. Nada, B, nada, B, nada, B. Vete, vete, vete. Vale. Es AWP, es AWP por medio ratas. No corta ya. Uno boile. Corta otro. No. ¿Vos que quedan cortas? Sabía que le había dado, tío. Es que a la que intentan un medio rush de mierda, tío, son cuatro putos inútiles. Vamos a tirar una FLAB, vamos a tirar un UMB, después nos vamos ahí otra vez a la A. ¿Cuánto en medio, persona? ¿Cómo que vas para beba? ¿Cómo que vas para beba? Que se piensa que vamos para beba que esto se la come. Madre de Dios. Uno... Ah, tío, joder. Bueno. Están todos como muy tinteados por eso, porque están jugando como si fuera un equipo, como si esto fuera un torneo, ¿no? Y evidentemente no es un torneo, es un face. Pero así se aprende también, chavales. Yo no lo veo mal, evidentemente todo el mundo quiere subir de rango, ¿no? Pues van a rehardear, joder. Bueno, chicos, va. Vamos a entrar a, chavales. Ya está, tío, al carajo. Vamos por corta. Es un compartamento. Una BlackPay. Una Montana. Otro medio, medio, medio. Igual, chavales. Y a Vizor. La Vizor, tío. Con todos mis huevos. ¿Sabes por qué? No la usa nadie. No tengo la MP3, tío. La MP lo que sea. La MP3. La MP3. La MP3, esa que era antiguo, me he hecho ya. La gran MP, ¿eh? Están en punto ya. Venir. ¿Con qué o CT? Te moquean. Si te estoy la van a recal... La van a recal... La van a recal... Bueno, bueno. Matados en apartamentos. Vámonos, vámonos, vámonos. Nadie va en a, no, es todo CT. CT nadie. Ah, tío, nada. Está uno ahí campeando en medio. Si veis, con CZ, CZ. Quedadro con la bomba, quedadro con la bomba. Sí, yo me quedo, yo me quedo. Quedadro con la bomba, que esta gente es muy cerrada. Tío, ¿cómo hay? ¿O fue que no puse pechi? ¡Muerto! ¡Muerto! Un medio larga. Cuidado, pechi. Me he tirado de una. Debajo al insteque, debajo al insteque. ¡Otro tocado, corta, corta, corta! ¡Pero no te quedes en la puerta, cabrón! Perdón. Unos mutocaos, Black. Anda, toma. Creo que hay unos mutocaos todavía, ¿eh? ¡Ay, qué láctima! Digo, si mato a que está defusando con la piña, ¿sabes? Nada, tenía mucha vida todavía. A ver, larga hay uno ya, ¿eh? Aquí no creo que haya... Mira, cuando entramos para B por la espalda. ¡No, Biblio, Biblio, Biblio! Sí, claro pechi, cabrón. ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, quedó otro más en B, 100%. ¿Lo viste, no? No. ¿Por dónde está? No. Puede ser. Al de la espalda que toqué. ¿Qué ha tocado? Venga, jodad. Vámonos, chavales. ¡No ha buceado, loco! Joder, con One Way sin mierda. Es hijo de puta. ¿A pie? Había dos B, chicos. Había dos B. Ve con él. ¿Qué haces ahí hoy? ¿Podéis veniros por seco? Porque está uno en medio con la B. Va a matar a uno de media. ¿Qué bueno hablar de los de medios? Sí. Va a matar a todos, tío. ¡Qué smog de mierda! Estaban ahí los dos, ¿no? No sé. ¿Es uno solo? ¿Es H4? Vamos a del tiro, porque esta gente... Está el boiler. Ya me iba para ver. No, han pillado a banana, pero con muchísima utilidad. Esa gente sabe dónde está. Ahí lo tienes. ¿Ahí detrás del monotel? Ahí uno, manzana. Ah, libre. Ahí se bombó, cabrón. ¡Ay! Yo como que pueda así, parece que pasa a mí, yo no es lo que hay, tío. No ve nada. ¡Guau, qué flash, eh! Nada, nada. ¡Uh! Estoy ciego. Vale, vale, vale. Cuidado de espalda. Vale, ¿entro B? No, no, no. Está bloqueado, tío. Son 3B ya, eh. Sí. ¡Vete, vete, vete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se ha ido el humo, tío! Ya, bomba, eh, mato. Gente en B avanzada, ¿vale? Pero en plan... ¿Este va a dos? A la derecha lo tienes. ¡Ay! Bueno, no es para nada. Doors en B avanzada, uno reventadísimo. Sí, pero... El de fácil. Sí, pero es mío. Una banana. Sí, banana. ¿Qué? Sí, boludo. ¡Qué cerdo, tío! Siento ahí esperando. ¡Dios! ¡Perspaw! Cubrid que no avancen banana y ya está. Uno solo, uno solo. Dos medio y dos a la derecha. ¡Marga! Arriba el otro, tío. ¡Muy top! Buena. Buenísima, Black. Bueno, aquí cerca. Ya está, tío. Ya está. ¿Dónde? Pit. Buenísima, ¿tá? Una manzana. Sí, es que... Yo creo que nada es muy fácil. Es que cubre todo el rato. Yo creo que manzana... Eh, coche. Tira a Black. Está ahí pegándolo. Tendrá suerte, el hijo de puta. ¡Dale! ¡No, tío! ¡Pues mío! ¡Madre mía, loco! Es que tiene suerte, tío. Ya está. Vamos a por el de larga, ¿no? Tira acá. A flash, a flash. Y para dentro. ¡Vamos, vamos, vamos! Estoy ciego, estoy ciego, ¿eh? ¡Otro pero! Muerto, corta. Muerto, corta. Ha muerto todo. Venga, vamos. Sí, venga. Pues voy por corta, ¿eh? Banana limpia. Está en pesa, ahí. Joder, tío. Banana. Va a coger el AK. A tu derecha, Mafflame. Eso, Mafflame. ¿Cómo se nota que está la más favorita? Claro que sí. En nada, no estoy viendo nada, ¿eh? Mirad dónde estoy. Y no estoy viendo absolutamente nada. Quédate en vez, Mafflame. ¡Uf! Quédate en vez, Mafflame. Venga, corre. Todos. No puedo salir, no puedo salir. ¡No puedo salir, no puedo salir! Gané 5. ¡Ostias! Mira esa arma de ahí, Black. Yo estoy escondido, eh. Muy escondido. Por porca, me acabo de hacer 4k de mi puta vida, hijos de puta frags. ¿Avp alguien? Toma pato, anda, llévame arma decente. Está tocado, está tocado, a 10 de vida ese. No, arriba, 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 subió. Un a 10 de vida en larga, ¿ok? Arriba, arriba, arriba. Muerto, muerto. Abajo, pechi, abajo. Buenísima. Larga. Larga otro, el que queda. Estamos muy tocados, eh. Esconderos, esconderos. Ya la juego yo, esconderos, esconderos. Bien, joder. Vámonos, chavales, venga, vamos. Qué tensión que tengo, loco. Ojo que están avanzando... Bananas. Más bien que se encargue de que no avancen bananas. Ya está, ya está. Tú vétalos de media manzana. Cuidado, Black. Cuidado, pechi. A un BP larga. Hosti, ciego, hosti, ciego. Ese humo, ese humo de quién es? Hay uno en cementerio, ¿ok? Cuidado, corta cerca, corta cerca, corta cerca. Morado, tienes uno cerca. Bueno, vamos, vamos, para adentro, para adentro. Uno pit, uno pit. Vámonos, larga. Unos hay. No, me he bloqueado. Quizás otro pincho. Joder, el tío de los pinchos, loco. Cuidado de media. Dos piñas, banana. Tienen coche. En apartamentos están avanzados, vale? En plan, aquí cerca. ¿Me entiendes? En la otra esquina, pero... ¡Hala! Reventadísimo ese. En V no tiene más utilidad. Hay uno reventadísimo en pit, vale? Esperad, esperad, esperad. No nos alarmemos. Hay uno en pit que tiene que estar a 30 o 40. ¿Ya no? Muerto. Cuidado. Quedad en el punto. Esperad, voy contigo, Black. Apriétale ahí. Cuidado, Black. ¿Muerto? Ya estamos dentro, vale. Planta mal, eh? Planta mal y acepta. Planta bien, bueno, da igual. Planta ahí, planta ahí, que estáis en pit. Flashear los dos. Biblioteca es el último. Vale, va a estar reventando en biblioteca, eh. Vale. Vale, seguimos. Vale, hacemos lo mismo que todo el rato, pero luego hacemos rápido B, ¿vale? Tira muy rápido, pero utilidad de los B. Aguantamos, aguantamos. No, simplemente. No puséis los de pase, ¿vale? Vamos a aguantarlo ya. Pasará a pushar en coche, eh. Reventado, muerto. Buenísimo, Black. Ahora jugando tenemos que ir para la vez. Ahora, ahora, cuando se vayan uno, que la manzana se carga el de arco y nos vamos cagando hostias para ver. Bah, tío. Estaba en el balcón de corta. Cerca a la derecha. ¿Pegao a la derecha? Sí, estaba a la derecha. Vamos pa' dentro, vamos pa' dentro. Minar derecha, minar derecha. Eso es, chicos. Vamos, vamos, vamos. Una ruina ya. Tiene que hacer tiempo, simplemente. Tiene que hacer tiempo, simplemente. Vale. A Flame se le ha ido la puta, oye, porque ha podido defusear perfectamente. ¿Di con ti? Eh, gente B. Eh, coche. Espíritu, espi. Aguantar, esto es una mierda para aguantar Si, si, si No, no, no Tienen un humo Como entran aquí es un puto suicidio Arriba, eh Yo de pato, yo me quedo en larga Larga, larga, larga Habéis visto, ostias He guardado el humo para el final Yo lo he metido al fuego ahí en corta Y lo he dejado bien Para B1 Ostias El otro ha salido tarde Cuidado B, eh, chicos Tengo gente secundaria, eh Vale, tengo larga, tengo larga Los humos empiezan los a tirar Si alguien, ¿alguien ha tirado algo? De humos aquí, vale Pues pato, tíralo en el 1, vale A medio tíralo en 1 Tú dime manzana, eh En un momento no lo a nadie No, pero decime utilidad o algo Ahí Que apuramos los humos Pato, recuerda En 1 me tienes que tirar un humo medio ¿Han tirado fuego aquí, eh? Ya, ya, bueno, eso ¿Es moqueo manzana? Si Entra aquí en medio Si, si, espérate He dado el EMP Un B Cuidado avanzando Estoy haciendo tiempo, no Te tiro un molo en escaleras Si pasan, eh ¿Tienes molo, Pato? No, si Vale, tíralo a Boiler en 30 Me voy a meter en oscuro, eh Vale Toma el Boiler Vete ve Roto Vale, me quedo aquí, eh Si, quédate No hay una manzana Otro más Otro más Entra ya, entra ya, eh Muere Miro triples izquierda, ¿ok? Cúbreme así Vale, estoy ciego El nuevo triples izquierda Otro, en cuadrado En cuadrado está y en banana En cuadrado y en banana, creo Cuadrado al último Veeengaaaaa 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 Ja, 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 ja Qué bien manzana, loco Dios, tío Ganar a esta peña tryhard, tío Vámona, vámona Fuck Y porque desde nos hemos relajado Que hemos empezado a perder más ronda Si no Qué bien manzana Eso, chavales Uff Eso, equipos a los otros Venga Ya